¡Hola, hola caramelitos hermosos! ¿Cómo están el día de hoy? Para este video les traigo un unboxing nuevo Y es que Matthew Makeup me envió una boicita súper, súper bonita Miren esta cosa tan bella Por aquí está su tarjeta Y pues yo quiero mostrarles qué fue lo que me trajo o qué fue lo que me envió Y también, ya quiero verlo rápido, así que así es como viene empaquetado La boicita está súper, súper bonita Y adentro está lo que es el unboxing Quiero decirles pues que esto no lo enviaron por mensajería Sino que ella me lo entregó, Mitch, me lo entregó personalmente Así que vamos a ver qué es lo que tiene Y miren que para... ya no hay nada Para haberme lo enviado o haberme lo entregado personalmente Me parece que está súper bien empaquetado Y así es como se ve el paquete Y vamos a pasar a cortar las tijeras A ver Vamos a cortar la cinta Vamos a ver si es ya Viene muy bien envuelto en papel burbuja Bueno Y lo primero que yo veo por aquí es una crema Miren Es de la marca Almont Almonts Bueno, no sé Y dice que es olor a fresa Así que vamos a ver Huele súper rico Muy, muy rico Y de igual forma Todos los productos que voy a estar abriendo O que les voy a estar mostrando el día de hoy Se los voy a dejar en la partecita abajo En la descripción del video Para que se pasen por ahí Y vamos a continuar Por aquí veo un lápiz de Bisú Y este es Delineador de ojos Este es como en un tono café Marrón Yo huelo todo Ustedes saben Súper, súper rico estos Parece que fuera Retractive Pero no Miren Así es como pigmenta Wow Wow Es súper, súper Suavecito Cremocito Muy, muy lindo Es de los Tintaline De Bisú Vamos a seguir Y por acá veo un Ay, Dios mío Veo un labial De la marca Jordana Y este Es en el tono Nude 47 Y viene sellado Totalmente Así es como se ve Y por aquí Les voy a hacer el swatch Huele súper, súper rico Pero no sé qué También me vaya a quedar Este tono Porque a veces Esos tonos me hacen ver Muy pálida Así que bueno Por acá Tengo Esto me llama la atención A ver Wow Es un espejo Dice Coco Cocoa Coquis Mirror 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 Ay, Daniela Por acá Se abría No, nene Así no ¿Cómo se abre? Wow Qué bonito Miren Miren con un peine Con el peinecito Y el espejito Por aquí Es un espejo De muy buena calidad Eso sí Tengo que decirlo De muy buena calidad No es de esos Que uno se ve así Como Como deforme No O sea Es un espejo De calidad Vamos a dejar Esto por aquí Vamos a seguir Dios mío Miren Esta Belleza Esta Es un cuarteto De sombras De Bisú Y este Es en el tono Número 12 A ver Yo abro Esto Por aquí Así Y les hago Unos Swash Así es como se ve Son tonos neutros Y miren Uno Dos Tres Y cuatro Miren 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 No sé si La luz Permita que ustedes Vean Esta Belleza Pero creo que Sí O sea Muy bellos Súper Súper Bellos Con eso se puede hacer Un maquillaje Muy Muy bonito Me encantó Me encantó Vamos a pasar Yo veo por acá Otra Paleta Y Oh Dios mío Lo que no me gusta A mí Señor Esto Es Una paleta De contornos De la marca MC Cosmetics Abrete Sésamo Listo Y así es como viene Trae Un color Marrón Oscuro Un color Salmón Y un color Como más Marrón Naranjoso Y trae Acá abajo También Los correctores De Camuflaje Trae Dos brochitas Y Y trae Una Esponjita Vamos a pasar A la marca De Bisú Y este es El iluminador En el tono Número 2 Que me encanta Ustedes saben Que yo tengo Por aquí Mi iluminador De Bisú De rayos de sol Que se supone Que es un bronzer Pero a mí me queda Perfecto Como iluminador Y ahora Tengo Este Que es en el Número 2 Que es blanco Miren Esa belleza Yo no me voy a quedar Con las ganas De probarlo Miren eso Miren 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 Wow Que bello Y miren Que se ve Blanco Pero No pigmenta Blanco En la piel Unos besos Súper Súper Bonitos Y no se ve Como si uno tuviera Escacha O brillantina En En lo que es El La piel Está tan bello Que me lo voy a aplicar Súper Bello Súper Bello Miren Esa belleza Oh Si Lo voy a guardar De una vez Por aquí Y por último Quedan Dos Cositas Si no estoy mal Que es esto Ok Si Si Quedan dos cositas Y por aquí veo Estas dos Cositas Ok Uno Es este colágeno De oro Para las bolsitas Para esta zona De aquí Y el otro Es este De aquí Para los labios Que yo nunca Los he probado Pero si quiero Si quiero Usarlos Así que Les voy a estar Diciendo En mi Instagram A ver Que tal Me funcionaron Y todo eso Y esto Por acá Pues este Dice Que hay que Dejarlo Media hora Y este No No dice Nada Así que Vamos a Lo voy a A A dejar Para probarlos Después Para ver Que tal Me funcionan Y por eso Bueno Ya es Todo Por el video De hoy Espero les haya gustado Muchísimo No olviden Comentar en la partecita Abajo Que productos Ya probaste Y si te gustaron Y que productos Te gustaría probar Que aún no hayas probado Obviamente De los productos Que yo mostré En esta zona Y muchísimas gracias A Matthew Makeup Por enviarme Este bello Unboxing También quiero darle Las gracias A Todos ustedes Que me están Viendo en este momento No se olviden Que en el link De la En la caja de información De este video Te dejo Los links Tanto a la página O a la tienda De Matthew Makeup Como también Te dejo Una Explicación Un poco más Específica Sobre De que Productos Me enviaron Ellos Y todo eso Ya saben Que si quieren Que haga videos Acerca de Esos productos Pueden decírmelo En los comentarios Y no siendo más Chicos Nos vemos En el próximo video Bye